El siguiente programa es familiar, para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia. Tu ritmo Hola, ¿qué tal amigos y televidentes de Cableba TV? Nuevamente les doy la bienvenida a este programa Tu Ritmo, un programa donde vamos a conocer esa trayectoria de los artistas y el día de hoy les tengo una invitada, ella es Darezka, a quien le damos la bienvenida a las cámaras de Tu Ritmo de Cableba TV. Hola, Darezka. Hola, un saludo muy especial para ti y para todas esas personas que están ahí súper conectaditas con el programa y con nosotros. Darezka, iniciemos hablando de cómo te ha ido en este último tiempo, qué has hecho en este tiempo de cuarentena, bueno ya volvimos a las actividades nuevamente, pero ¿cómo te ha ido en este proceso? Bueno, gracias a Dios, muy bien, ha sido algo un poco difícil, algo complejo, pero yo creo que no hemos dejado el ritmo de estar trabajando con nuestro proyecto, yo creo que ahí está la clave, en insistir, en ser persistentes en este bonito proyecto que tenemos, pero bueno, no, aquí seguimos trabajando en pie y a pesar pues como de las dificultades, porque no es un secreto que para la industria musical ha afectado bastante. Darezka, algo que tengo que preguntarte es de dónde surge ese nombre artístico, ¿por qué Darezka? Bueno, Darezka nace de mi nombre de pila, es Dicey Restrepo Cano, la C la cambiamos por la K para que visualmente pues tuviera un impacto mucho mejor, y nace básicamente desde mi nombre de pila, se compone de esas iniciales. Bueno, Darezka sin duda se va a conocer luego de este reality, luego de este programa a nivel nacional, y que eso fue lo que te lanzó de pronto como al estrellato, ¿no? Hablemos un poco de esa experiencia que viviste allí en este programa. Bueno, fue una experiencia maravillosa la verdad, este reality pues sí, como acabas de decir, impulsó muchísimo mi carrera, fue ese empujón que de pronto pues necesitaba para atreverme a iniciar un proyecto como el que llevo ya hace unos dos años aproximadamente, fue una experiencia muy linda, muy enriquecedora, crecí mucho como artista, como persona, aprendí a dejar miedos a un lado, aprendí vocalmente muchísimas cosas también, porque uno experimentaba y trataba de autoconocerse para poder dar lo mejor de sí, entonces fueron cosas muy lindas las que aprendí aquí en este reality. Bueno, qué chévere que cada día a día vas creciendo así profesionalmente como tú lo dices, y sin duda pues estás dejando ahí la huella. Tengo que preguntarte y mejor hablar un poco sobre ese tema que uno dice comúnmente, o de pronto esa frasecita que comúnmente se dice, si quieres más que te pique en caña, hablemos un poco de este tema musical que creo que es el más sonado en esta trayectoria musical. Bueno, esa es la canción que uno de pronto dice es la que más quiere en su proyecto, porque como acabas de decir, fue la canción que me dio a conocer a nivel nacional, de la cual me siento muy orgullosa, muy feliz, y que aparte la compositora también es una mujer, ella es Katherine Rodríguez, y me hace muy feliz pues poder llevar sus letras a este nivel, porque de verdad que ha sido una canción muy muy representativa para el proyecto, es una canción que conocí en los estudios Huasca Music de John Alex Castaño, y fue él quien produjo el tema completo de esta canción. Bueno, ¿y de dónde nació la idea? ¿De pronto te buscaron o tú fuiste a donde John Alex Castaño para decir, bueno, quiero grabar esta canción? ¿Cómo fue ahí todo el proceso? Bueno, resulta que yo me encontraba en los estudios de John, estábamos buscando canciones, estábamos buscando letras, y él me mostró varias canciones que tenía pues dentro del repertorio de letras para grabar, entre ellas estaba esta, que te pique en caña, y él me dijo, ve, esta letra me la dio una chica hace muchos años, escuchala, a ver qué tal te parece, si te gusta, la grabamos, me mostró esa, otras más, y esta fue como la que se me quedó en la cabeza, y yo la tarareaba, y la tarareaba, y la tarareaba, y John llega y me dice, es que no, grabemos esa primero, porque yo veo que esa fue la que más se le quedó a usted en la cabeza, y yo, bueno, listo, grabémosla. Bueno, ¿y el videoclip? ¿Cómo fue el trabajo para poder realizar esta producción audiovisual? Bueno, el video lo grabamos aquí en Medellín, fue una jornada bastante larga, fue muy, muy larga, desde muy AM casi hasta la medianoche aproximadamente, siempre fue bastantico, fue un mismo lugar, simplemente se cambiaron pues como los sets del espacio, pues para recrear toda la parte del video, toda la escenografía del video, en la parte que hay como agua, que es como una ducha, fue súper dura para mí, porque ya estaba muy tarde de la noche, el agua era fría, no había agua caliente, entonces era uno ahí, como con ese frío, y echaban humo para simular agua caliente, y venteaban como con una tablita, y yo, Dios mío, me voy a congelar, fue una experiencia muy chévere, nos reímos mucho, muy agotadora, pero yo creo que se logró muy, 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 muy buen objetivo con esta canción, tanto con la parte musical como la parte visual, porque logramos un muy buen video también. Sin duda, como tú lo dices, lograron el objetivo, porque es la canción que más suena de Daresca, hoy en día en las radios y también en la televisión. Hablemos, o mejor cantemos un pedacito de esa canción, que si quieres más que te pique en caña. Ya no soy la tonta, a mí no me engañas, me tienes cansada, muy decepcionada, no eres para mí, eres para mí. Si quieres más que te pique en caña, no voy a aguantar más tus malas mañas, quiero un nuevo amor que en un beso me dé lo que en ti yo buscaba. ¿Quién te complace, mi bien? ¿Quién te dará el amor, calmará tu ambición y múltiples caprichos? ¿Quién te podrá comprender? ¿Quién te dará su vida, así como hice yo, pa' que fueras feliz? Viendo su juventud, olvidando sus sueños, pa' vivir los tuyos. Si doblegué mi orgullo, pa' ser solo tuya, y me pagas así. Si quieres más que te pique en caña, no voy a aguantar más tus malas mañas, quiero un nuevo amor que en un beso me dé lo que en ti yo buscaba. Si quieres más que te pique en caña, ya no soy la tonta, a mí no me engañas, me tienes cansada, muy decepcionada, no eres para mí, no eres para mí. Ya es tiempo de despertar, porque estuve dormida muchísimo tiempo en la pesadilla que tú me hiciste vivir. No fui más que mendiga de tus fríos besos y noches vacías. Quiero volver a sentir que el amor aún existe cuando vengas llorando, perdón suplicando y yo no esté aquí. Si quieres más que te pique en caña, no voy a aguantar más tus malas mañas, quiero un nuevo amor que en un beso me dé lo que en ti yo buscaba. Si quieres más que te pique en caña, ya no soy la tonta, a mí no me engañas, me tienes cansada, muy decepcionada, no eres para mí, no eres para mí. Tu ritmo. Luego de ese temita musical continuamos hablando con Daresca, contando un poco de esa trayectoria musical, devolvámonos unos añitos Daresca y mencionemos de pronto cómo fueron esos inicios, cómo creciste en la música, cómo empezaste a cantar. Bueno, yo les cuento que me siento muy orgullosa de los inicios de mi carrera musical. Primero porque siempre estuve apoyada por mi mamá, ella siempre estuvo muy al pendiente de mi carrera artística, fuera la parte que fuera. Ella siempre me apoyó, siempre me acompañó a los eventos a cantar, nunca estuve sola. Llegó un momento en el que ella dejó de acompañarnos, pero entonces ella dijo, bueno, que te acompañe tu hermano. Y mi hermano siguió acompañándome y hasta el sol de hoy, él es mi sombra y está en todo conmigo. Empecé a cantar en restaurantes, en fondas, en discotecas, en fiestas de cumpleaños, en matrimonios, en un sinnúmero de eventos que me contrataban. Tenía plantas en algunos bares, entonces estaba fija en algunos lugares cantando y cuando me resultaban serenatas por fuera, pues mandaba un reemplazo y salía a hacer el otro evento o a veces tenía la posibilidad de terminar en la planta y salir de este lugar para cumplir el otro evento, que era mucho mejor para mí porque era ganar por doble, entonces era algo muy chévere. Fue algo muy bonito, yo digo que a pesar de haber, entre comillas, sacrificado la juventud o esa época de compartir con tus amigos, de salir a rumbear, de salir a pasear, de salir a tardear por estar trabajando, pues creo que no me arrepiento porque construí algo muy bonito para mí. Siempre he sido una pelada, pues aparte de trabajadora, era muy muy juiciosa a nivel de ahorrar, económicamente he sido muy muy juiciosa, entonces creo que todo ese proceso de mi juventud, que lo viví así, pues me ayudó muchísimo para construirme como una mujer ahorradora, trabajadora, para todo esto que hoy en día, pues es mi proyecto de vida. Qué bueno, qué bueno que todo como que lo, de pronto lo fusionas para que todo te salga bien, ¿no? Para poder lograr el objetivo de tus sueños, de tus metas propuestas. ¿Por qué inclinarte por la música popular y por qué porno a otro ritmo, por qué porno a otro género musical? Bueno, eso es algo de sangre, la verdad, mi mamá es cantante y ella también hace música popular, hace música parrandera, entonces yo creo que eso viene en las venas. A ella la escuché muchísimos años, muchísimo tiempo, haciendo pues sus conciertos, su show y también hacía mucha huasca o la música de dúos, que es como la música de cantina, que para esa época eran las hermanitas calle, eran las alondras y todos estos duetos femeninos y ella hizo parte pues de muchos de estos dúos, entonces todo eso es ben artística, ya ese es sangre y es gracias a mi mamá. Bueno, mencionas mucho a tu mamá en cuestión de que también es cantante, ¿han grabado alguna canción juntas? ¿de pronto han hecho algún show juntas? Sí, hace algún tiempo cantábamos juntas, en la producción musical que ella grabó, yo la acompañé como segunda voz y hemos hecho pues como esas cositas, esas canciones. Qué bueno, qué bueno que ahí también esté el apoyo familiar, ¿no? También mencionabas que tu hermano también es tu manager y que está ahí pendiente, qué chévere que todo ese equipo esté ahí en familia. Hablemos un poco ahora de esas experiencias que has vivido en Tarima, que de pronto te han servido para compartir con otros artistas, artistas que tú de pronto los tienes ahí como en la mira, como una imagen a seguir. ¿Cuál ha sido esa experiencia de pronto con un artista en específico que tú dices, bueno, no voy a olvidar el haber cantado o haber sido telonera de tal artista? Bueno, como telonera muchos, como telonera gracias a Palma y Entretenimiento que es una empresa que en Medellín tuve la oportunidad de abrirle artistas que admiro muchísimo, como Gilberto Santa Rosa, como Miriam Hernández, como Yuri, que para mí han sido unas experiencias geniales, aparte pues de otros artistas que también tuve la oportunidad de abrirles, pero estos que acabo de mencionar son artistas que admiro muchísimo y ya como colegas tener la oportunidad de compartir escenario o cantar en una tarima con John Alex Castaño fue algo muy chévere para mí, tener una canción a dúo con él también fue algo muy representativo, es algo muy representativo, haber cantado una canción con Pransy también es algo muy bonito para mí, pues para mi carrera, aparte que admiro mucho su carisma, su parte vocal, la tenacidad y la forma con la verraquera que se para en escenario, entonces creo que son personas bonitas con las que he podido compartir escenario y con las que he podido hacer canción a dúo. Bueno, qué chévere y sin duda algo que también compartiste con un artista, fue con Jesse Uribe, en este reality en el que estuvieron participando, también compartiste con él, ¿de pronto han hablado, se han acercado para decir, bueno, hagamos una canción juntos? Pues hemos hablado mucho, se hizo una amistad chévere, pues después de este reality, pero no hemos tocado el tema de cantar los dos, tengo dentro de mi trabajo discográfico una canción que es letra de él, pero no hemos como sentado a hablar de él, vamos a grabar una canción juntos, no, no se ha hecho la verdad en el momento. Bueno, y seguimos hablando de canciones y por una canción que te debo preguntar es ¿Las reglas las pongo yo? ¿De qué se trata este temita musical? Bueno, esta canción, yo les cuento que es una canción que todos y todas podemos poner reglas en el ámbito familiar, laboral, del amor, en todo lo que sea, en la amistad, porque uno debe hacerse valer, uno debe hacerse respetar, no imponer, porque una cosa es imponer reglas o lo que sea, eso no se hace en nada, en absolutamente nada, sino llegar a un común acuerdo y esta canción habla pues de listo, es una persona que o estás aquí o estás allá porque te veo que tenés como una aquí, la otra allí, también estás aquí conmigo, entonces ¿qué vamos a hacer? Si te vas a quedar me decís y yo te pongo las reglas del juego, entonces ahí miras si te quedas o te vas definitivamente, básicamente de eso nos habla la canción. Vamos con el coro, vamos a cantar ese pedacito, ese coro para que la gente la escuche y por supuesto se la aprenda. Claro que sí. No me tomes como un juego, yo no soy ninguna tonta, me cansé de que me tomes y me dejes cuando quieras, ahora yo pongo las reglas, me cansé de que me tomes y me dejes cuando quieras, ahora yo pongo las reglas. No me tomes como un juego, yo no soy ninguna tonta, me cansé de que me tomes y me dejes cuando quieras, ahora yo pongo las reglas. Si andas con una y con otra, ¿qué quieres que espere de ti? Si no estás conforme con nada ni nadie, no me hagas sufrir, aléjate que ya no quiero vivir más así, con esta incertidumbre, o estás con otras, o estás aquí. No me tomes como un juego, yo no soy ninguna tonta, me cansé de que me tomes y me dejes cuando quieras, ahora yo pongo las reglas. No me tomes como un juego, yo no soy ninguna tonta, me cansé de que me tomes y me dejes cuando quieras, ahora yo pongo las reglas. Me enamoraste, me ilusionaste, y yo pensaba que eras perfecto, pero tenías un amor en cada esquina. No me tomes como un juego, yo no soy ninguna tonta, me cansé de que me tomes y me dejes cuando quieras, ahora yo pongo las reglas. Por si acaso te quieres quedar. ¡Hey, naresca! Ya me di cuenta de tus andanzas y que jugabas con mis sentimientos, pero se acabó. O te ajuicias o te lanzas, no me tomes como un juego, yo no soy ninguna tonta, me cansé de que me tomes y me dejes cuando quieras, ahora yo pongo las reglas. No me tomes como un juego, no, 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 yo no soy ninguna tonta, me cansé de que me tomes y me dejes cuando quieras, ahora yo pongo las reglas. Me cansé de que me tomes y me dejes cuando quieras, ahora yo pongo las reglas. Tu ritmo. Muy bien, ahí escuchábamos ese temita musical, ahora yo pongo las reglas para que ustedes se la aprendan, para que la sigan allí, a Daresca, en ese canal de YouTube, en plataformas digitales. Hablemos un poco de eso, de redes sociales, ¿cómo te va el manejar o de pronto el estar ahí respondiendo a los fans, a los seguidores, cómo es ese tema? Bueno, a veces se hace difícil porque son muchos mensajitos los que llegan, trato de responder los mensajes del interno, pero lo que sí respondo constantemente son los comentarios que hacen en cada post, siempre estoy ahí al pendiente de responder pues todos esos comentarios, hay muy buena empatía entre el público pues con lo que posteamos, con las canciones, comentarios muy bonitos, comentarios que siempre voy a estar agradeciendo porque siempre me dicen cosas lindas, cosas para para estar siempre creciendo para ellos y eso es muy motivador, o sea, eso motiva muchísimo recibir mensajes de Chile, recibir mensajes de Ecuador, recibir mensajes de Venezuela, de España, hay gente que nos escribe de Francia y eso también es muy bacano saber que nuestra colonia latina se encuentra en otro lado y también los propios pues de este país nos escuchan y nos dejan sus mensajes es muy bacano porque siempre estamos trabajando es para eso, para llegar a todos los corazones sabidos y por haber. Dices que es algo muy motivador de que todos estén ahí siguiendo tu música, siguiendo tus pasos pero tú también los motivas, hemos visto que a través de redes sociales precisamente en Instagram estás muy activa con el ejercicio, que los activas, ¿cómo es de pronto este temita de hacer ejercicio incentivar a los seguidores para que también lo hagan? Bueno, lo he hecho como unas dos, tres vecesitas y ha sido bacano, ha sido muy chévere porque uno ve que hay gente que se conecta y hay unos que me dicen ay, cántanos y les digo voy a entrenar y me dicen bueno, listo, entonces debemos entrenar entonces uno es como que ay, pero muy bacano que están siempre ahí al pendiente y es uno haciendo ejercicio y ellos uy, qué bacano, no, eso así es, eso sigue, sigue y lo motivan a uno también ahí pasa como la parte del ejercicio es muy chévere es muy chévere de verdad pues ver que estas personas te motivan a tantas cosas no solo a cantar sino que están siempre como al pendiente de uno de que las cosas estén bien de que todo lo que uno haga salga bien de que si estamos compartiendo en familia se esté disfrutando porque hay gente que me dice qué rico que estás disfrutando qué rico que estás paseando qué rico que estás en familia a veces subo mis mascotas y ay, qué tan bonitas qué cómo se llaman entonces siempre están como al pendiente y eso es muy chévere porque uno dice bueno, hay gente que te quiere hay gente que te apoya y no solo en lo musical sino que siempre quieren que estés bien Bueno, qué viene que se aproxima proyectos que se estén por ahí cocinando de Arezca para ya finalizar este año o próximamente el próximo año qué proyectos vienen para Arezca Bueno, en el momento para el 2021 estamos trabajando en la nueva música que se va a hacer durante todo este año estamos trabajando en un paquete que se va a manejar para todo el 2021 muy probablemente van a ser unas cinco canciones de pronto que tengamos en la cabeza para manejar este 2021 entonces estamos trabajando en letras en marcos musicales en historias que contar en videos musicales estamos muy enfocados en ello para poder tener un buen paquetico con el cual dependernos para este 2021 Bueno Arezca ya finalizando nuestro programa de tu ritmo este espacio de 30 minuticos hablando contigo recordemos esas redes sociales por supuesto para que te sigan para que estén pendientes de tu música y de todo lo que realizas Sí, claro que sí en todas las redes sociales me encuentran como Arezca Music en Facebook Instagram Twitter mi canal de YouTube para que escuchen todas las canciones que tenemos los videos musicales para que no se los pierdan los compartan los comenten los dediquen si quieren en todas me encuentran como Arezca Music Arezca Levante de tu ritmo con todos los televidentes A todos ustedes mil mil gracias invitarlos a que se enamoren también de la nueva canción que tenemos que es Te Fuiste Bueno pues nos vamos a despedir con ese temita musical cantando para que la gente esté ahí al pendiente Y te fuiste de mi vida sin dejarme nada Y esta tusa que llevo en el pecho me desgarra el alma Y pienso que sin ti nada tiene sentido que no sé vivir sin tu cariño pero a ti eso no te importa nada Mira mi amor como estoy de triste y eso me pasa desde que fuiste mi cama está vacía tan sola está mi almohada y la melancolía Ya se dueño de mi alma Mis noches son tan frías Mis días son tan largos Y desde tu partida Estar vivo es un milagro Y te fuiste de mi vida sin dejarme nada Y esta tusa que llevo en el pecho me desgarra el alma Y te fuiste de mi vida sin dejarme nada Y esta tusa que llevo en el pecho me desgarra el alma Y pienso que sin ti nada tiene sentido que no sé vivir sin tu cariño pero a ti eso no te importa nada Y ruego pa' que a ti no te pase lo mismo que te entregues y cuando más quieras sin piedad te tiren a un abismo Y te fuiste de mi vida sin dejarme nada y esta tusa que llevo en el pecho me desgarra el alma mi cama está vacía tan sola está mi almohada que la melancolía ya sea dueño de mi alma mis noches son tan frías mis días son tan largos y desde tu partida estar vivo es un milagro y te fuiste de mi vida sin dejarme nada y esta tusa que llevo en el pecho me desgarra el alma y te fuiste de mi vida sin dejarme nada y esta tusa que llevo en el pecho me desgarra el alma y pienso que sin ti nada tiene sentido que no sé vivir sin tu cariño pero a ti eso no te importa nada y ruego pa' que a ti no te pase lo mismo que te entregues y cuando más quieras sin piedad te tiren a un abismo y te fuiste de mi vida sin dejarme nada y esta tusa que llevo en el pecho me desgarra el alma y te fuiste en el pecho se va y te fuiste y te fuiste de mi vida y te fuiste que llevo y te fuiste que llevo y te fuiste y te fuiste Chau.